Hace no mucho, Gabriel tuvo un sueño Mirando lo que pasó en Nazaret De la oración, el trabajo, el empeño Todo el amor, la alegría y la fe Una familia quiso crecer Como Jesús con María y José Y esa casa no se hunde Su familia es como un árbol Porque tiene sus raíces en la fuerza Que le viene el amor Y esa casa no se hunde Su familia es como un árbol Porque tiene sus raíces en la fuerza Que le viene del amor Aunque ya mucho del tiempo ha cambiado Esa casita de amor sigue en pie Con la oración, el trabajo, el empeño Aún late el sueño que tuvo Gabriel Nuestra familia quiere crecer Con alegría, cariño y fe Y esa casa no se hunde Y esa casa no se hunde Su familia es como un árbol Porque tiene sus raíces en la fuerza Que le viene del amor Y esa casa no se hunde Y esa casa no se hunde Su familia es como un árbol Porque tiene sus raíces en la fuerza Que le viene del amor